Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia internacional Propiedad Intelectual y las MIPES Exportadoras. Esta serie de actividades, de webinars que ponemos a su disposición, tiene como objetivo dar a conocer herramientas relacionadas a propiedad intelectual que propicien la reactivación económica en épocas de pandemia. En esta tarde en especial tenemos la grata visita de las doctoras Adriana Rave y Mónica Ramírez y por supuesto como moderador estará el doctor Rey Malón, a quienes dejo para que puedan disfrutar de esta interesante conversación académica. Adelante Rey. Muchas gracias José y la verdad es que siempre es un placer poder interactuar con ustedes, con todos los que nos siguen y principalmente con nuestras expositoras hoy de lujo, Adriana y Mónica. Estamos muy felices que nos hayan acompañado en este ciclo de conferencias. No solamente son grandes amigas sino que además son extraordinarias profesionales y expertas en estos temas. Así que sé que están esperando que ellas empiecen. Yo solamente le doy el pase. Empezamos con Mónica, ¿les parece? Y después con Adriana. Así es el tema. Y quedemos atentos para las preguntas y para ir haciendo mi trabajo y moderando algunas cosas. Adelante por favor, Mónica. Mónica, tienes que empezar. Ya. Muchísimas gracias, Ray, y nuevamente al Indecopi y a la Academia de la OMPI por invitarnos a esta serie de conferencias. Seguramente algunos de los que nos están acompañando hoy, ya es la segunda, tercera o cuarta vez que me ven por aquí en cámara. Espero que esta vez podamos traerles temas interesantes y sobre todo útiles para los momentos en los que estamos viviendo. Vamos hoy a hablar de un tema pues que es súper interesante y se enmarca muy bien dentro de todo este ciclo de conversatorios que hemos tenido en estos días. Y este relacionado con las MIPES exportadoras. Cuando la mediana o pequeña empresa quiere exportar sus productos, quiere exportar o sus servicios y quiere así alcanzar otros mercados. Y seguramente en esta época muchos de ustedes, si son pequeños empresarios, han venido explorando esa posibilidad de ampliar fronteras y ver cómo llegamos a otros países, pues lo que queremos hablar hoy es cómo es importante tener en cuenta los aspectos de propiedad intelectual dentro de toda esa estrategia de exportaciones que están pensando. Entonces, dentro de todas esas fases que tenemos en mente, no olvidemos nunca la propiedad intelectual. Y vamos a ver por qué es importante, cómo impacta y vamos a ver también dos temas que nos parecieron los más tal vez claves dentro de esta estrategia que es, uno, cómo garantizamos una protección o cómo logramos una protección de esos activos en el exterior, de nuestros activos de propiedad intelectual. Y dos, cómo podemos hacer para comercializar internacionalmente adecuadamente con elementos que nos puedan proteger, pero que puedan cumplir con ese fin de comercialización que queremos, de monetización de esos activos. Entonces, yo me voy a encargar en la primera parte de hablar un poco de la protección internacional y luego Adriana nos acompañará hablando de todos estos otros mecanismos de comercialización. Bien, entonces, lo primero que queremos hablar es sobre por qué es importante tener en cuenta la API dentro de esas estrategias de exportaciones. Claro, yo entiendo que esto tiene muchas fases, ¿cierto? Muchas actividades. Cuando empezamos a pensar en ampliar nuestro mercado, en buscar otros mercados potenciales, pues tenemos que pensar en muchísimas cosas. Unas de ellas, tenemos que identificar ese mercado, ¿cuál será el que me funciona? Estoy vendiendo, comercializando mis productos que tienen una marca, un signo ya distintivo o que están protegidas bajo un derecho de patente, por ejemplo, o un diseño industrial o es un software o una obra protegida por el derecho de autor y la comercializo en Perú y estoy tranquilo, pero ya empiezo a tener unas ambiciones porque veo que puedo tener un mercado potencial en Colombia, por ejemplo, para irnos así de vecinos o me quiero ir para España. Entonces, lo primero que estoy pensando es cómo identifico esos mercados potenciales, ¿cierto? ¿Cuáles serían mis mercados de exportación? ¿A dónde quiero llegar con esos productos? Importantísimo conocer el mercado, por supuesto, hay que hacer un estudio de mercado, mirar cómo se comportaría la demanda de ese tipo de productos y mirar si efectivamente tendría que empezar a pensar en cómo voy a adaptar ese producto o su empaque o su embalaje o los signos que lo están identificando en ese nuevo mercado. ¿Cómo debería adaptarme a esa nueva realidad de consumidor? También determinar cuáles son los precios, a qué precio va a llegar ese producto que comercializo en Perú con este valor, pero luego en cuánto lo voy a vender en ese mercado. Presupuestar los gastos de exportación, por supuesto, esto tiene toda una carga, ¿no? Digamos, de gestión, de pensar en cómo voy a hacer esa actividad de exportación y, por supuesto, eso también genera unos gastos administrativos, de tasas, de fletes, etcétera. ¿Cuál va a ser la forma de llegar al consumidor en ese nuevo mercado? ¿Cómo voy a hacer para llegarle con publicidad, información? ¿Qué tipo de acercamiento voy a tener con el consumidor? Y eso va a determinar cómo voy a comportarme con los signos distintivos. Seguramente será importante empezar a buscar inversionistas, tal vez, o socios comerciales o canales de distribución. ¿Quiénes podrían ser las personas si no lo voy a hacer yo directamente porque no soy yo solito el que me voy a ir con mi producto a España o a Colombia a montar allí un canal de comercialización propio, una tienda, un establecimiento? No, si lo que estoy pensando es que de pronto eso lo puedo apalancar con terceros. Buscar los terceros que allí vendan el producto, que lo promuevan o de pronto que se vuelvan socios conmigo, montemos allí una nueva unidad de negocio y a través de ella comercialicemos. Todo eso hay que irlo pensando. Y también, por supuesto, empezar a revisar cuáles serían esos acuerdos, qué negocio es el que vamos a concretar con esos terceros. Unas licencias, unas franquicias, un contrato de distribución, tal vez, todo eso. Mire, todo lo que he mencionado son actividades o fases básicas en cualquier estrategia de exportación. Y en todas tiene sentido la propiedad intelectual, en todas tiene implicación. Entonces, no podemos dejar de lado que, como hemos venido hablando en las charlas anteriores, ya es importante, ya en este punto seguramente todos ustedes hicieron la tarea de identificar, inventariar los activos de propiedad intelectual, los intangibles de propiedad intelectual que tienen dentro de su micro, pequeño o mediana empresa. ¿Cuáles son esos activos intangibles? Si ya los tengo protegidos adecuadamente, si ya tengo la protección legal porque ya registré la marca en el Indecopy o ya me otorgaron la patente en el Indecopy, etcétera, o tengo un derecho de autor sobre ese programa de ordenador u otro ahora. Ya tenemos el derecho en Perú. Todo esto que acabo de mencionar, que es llevarme ese producto, ese servicio a otro país, tiene implicaciones profundas sobre los derechos de propiedad intelectual que yo tengo. Entonces, no los puedo dejar de lado. Y hablando de esa propiedad intelectual, pensando en la propiedad intelectual, pues ahí también cuando los empresarios empiezan a sacar sus productos, a exportarlos, lamentablemente desde el punto de la propiedad intelectual cometen unos errores, digamos que los ve uno reiteradamente. En esto es muy importante asesorarse o por lo menos educarse y leer y entender un poco cuáles son los riesgos y las implicaciones de las actividades que estoy realizando. Y los errores más comunes que se ven en este tipo de actividades de exportación respecto de la propiedad intelectual son estos. O, entre otros, creer que los derechos de propiedad intelectual que me confirieron en el Perú, por ejemplo, tienen un alcance más amplio. Entonces, pensar que, por ejemplo, si ya tengo la marca concedida por el Indecopy, entonces debe ser que ya tengo protección también de ese signo en Colombia, porque somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, o que esto seguramente ya también me protege de los usos en España. Y si me voy a ir a España con mi producto, pues como ya tengo la marca en Perú, seguramente ya estoy protegido. Eso es muy común. Pero no, los derechos de propiedad intelectual, como lo vamos a ver a continuación, son derechos que se rigen bajo un principio de territorialidad. Es decir, los derechos tienen un alcance que se da en el país donde me otorgaron el derecho. Lo segundo es no conocer el entorno de la propiedad intelectual en esos mercados a donde voy a ir, o pensar que en todos aplican las mismas reglas. Por ejemplo, tengo una marca que me concedió el Indecopy, y doy por hecho que cuando yo llegue a España, en un año o en cinco, voy a poder registrar mi marca en España, como lo hice en Perú. Seguramente tendré que analizar en su momento el tema, porque las causales de irregistrabilidad no son necesariamente las mismas, el proceso de evaluación o de registrabilidad que sigue la Oficina Española no es el mismo. Entonces hay un régimen diferente. En propiedad intelectual, las normas internacionales se han armonizado muchísimo, en un gran nivel, pero en todo caso hay especificidades en cada legislación que hay que tener en cuenta. Entonces es importante que cuando yo ya empiezo a advertir o a identificar cuáles son esos mercados relevantes, empiece también a documentarme un poco, a conocer cuál es ese entorno de la propiedad intelectual en ese país a donde quiero ir. Lo otro es no hacer búsquedas tecnológicas o búsquedas de marcas previo a aterrizar en el mercado de exportación. Es decir, tengo mi marca concedida por Indecopy, me voy a ir a España, pero no hice previamente una búsqueda de marcas en la Oficina Española a ver si de pronto ese signo con el que llegué a España, que es el mismo signo que utilizo en Perú, resulta que ese signo que estoy utilizando allá, cuando llego a España ya de pronto no lo puedo utilizar. No quiere decir registrar, de pronto no me lo registran, pero tampoco de pronto lo puedo usar, porque puede que un tercero esté ya utilizándolo, ya tenga una marca concedida previamente en España, y cuando yo llegue allá a vender mi producto, pues me voy a enfrentar a un riesgo altísimo legal, porque esa persona que tiene la marca concedida antes y utilizándola en el mercado, pues me va a demandar o a impedir que comercialice mis productos o a ordenar que lo retiren del mercado, incluso puede impedir la importación en algunos casos o puede pedir una indemnización de perjuicios y me va a salir muy costoso, muy costosa la iniciativa. Entonces, por eso es importante que antes de llegar allá con mis productos, que ya tienen un signo distintivo, pues yo identifique si de pronto no me estoy metiendo en un lío e ir avanzando un poco también en el análisis de si podría yo registrar eso cuando llegue allá. Y las búsquedas tecnológicas que están en este mismo punto, hacen referencia al tema de la información que se utiliza en las patentes. Cuando yo me invento algo, cuando tengo un producto que yo creé que es novedoso, que tiene un alto nivel inventivo, que se aplica en la industria, ese producto que yo creé puede ser objeto de una patente de invención, yo puedo pedir una patente de invención, un derecho exclusivo sobre eso. Ya voy a pasar a ver un poquito más a fondo la patente. Pero resulta que como ese derecho es territorial, pues es posible que yo haya, tenga mi producto, digamos, realizado en Perú y lo quiera llevar a España para empezar a fabricarlo allá o venderlo allá o a través de un tercero que lo va a hacer. Pero es posible que en España eso ya se conozca o que haya una persona que haya tenido derechos antes sobre una tecnología idéntica. Entonces, ahí me puedo estar metiendo también en un lío. Por eso es importante siempre hacer búsquedas tecnológicas, saber cuál es el estado de la técnica en ese país a donde voy a ir para que no me vaya a meter en problemas con el producto mismo, porque pronto lo consideren como una copia de algo que ya existe allá, o por el signo, porque de pronto tampoco pueda utilizarlo libremente porque alguien ya tenga derechos concedidos. Lo otro es demorarse en solicitar la protección de mis derechos en esos países de destino. En esto no podemos dormirnos. Cuando ya decidí cuál es el mercado relevante al que voy a ir, lo más importante es hacer esas búsquedas para identificar si podría tener derechos en ese otro país y si el resultado es positivo, si efectivamente existe esa viabilidad, pues de una vez solicitar, solicitar la patente, solicitar la marca, cuanto antes. ¿Por qué? Porque demorarse en esto me puede hacer perder la oportunidad. En el caso de las patentes, como vamos a ver, hay un tiempo límite para yo ir, digamos, de un país a otro con una misma solicitud y en el caso de las marcas lo que pasa es que aplica un principio que es como primero en el tiempo, primero en el derecho. El que primero llegó a registrar seguramente va a tener más prioridad. Entonces, no me puedo demorar. Si ya lo tengo identificado, cuanto antes tengo que asegurarme de tener esos derechos en ese otro país. Divulgar la información sin precauciones. Sabemos que es importante empezar a hacer contactos, ¿no? A buscar en esos otros países, en esos otros mercados interesados, inversionistas, etcétera. Ir a ruedas de negocios, a ferias. Eso está bien. Pero no puedo divulgar sin tener las precauciones. Precauciones como firmar acuerdos de confidencialidad. Asegurarme que si estoy haciendo la divulgación no me demore mucho en presentar la solicitud para que no se pierda el criterio de novedad. Entonces, eso es importante. No puedo ir divulgando y contando lo que estoy haciendo sin las más mínimas precauciones. Y lo otro es hacer unos acuerdos con reglas claras en materia de titularidad. Perdón, porque dije que seguramente el mecanismo más fácil para comercializar en el nuevo mercado sea a través de un distribuidor o un franquiciado u otro mecanismo, un licenciatario. Entonces, si ese va a ser el mecanismo a través del cual yo voy a llegar porque no lo voy a hacer solito directamente, sino que voy a utilizar un tercero y me voy a apalancar en uno de esos instrumentos, esos acuerdos que yo firme tienen que tener reglas muy claras sobre la titularidad. Es decir, yo le estoy contratando para que usted fabrique ese producto que se va a vender en España, pero los derechos de propiedad intelectual son míos. Ya me aseguré que los tengo en Perú y los tengo en España. Son míos y usted solamente va a fabricar y eso no le atribuye titularidad. Entonces, esos acuerdos con esos otros terceros son súper importantes y muchas veces la gente no los toma en cuenta. Hace acuerdos verbales o simplemente son súper laxos o firman cualquier documento que les presentan. Y luego eso puede tener unas consecuencias nefastas en cuanto a la titularidad de los derechos. Bueno, ¿y cómo hacemos para lograr esa protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel nacional, digamos, cuando los tengo? Y luego, ¿cómo los saco? ¿Cómo lo logro a nivel internacional? Entonces, aquí hay una cosa súper importante que ya mencioné, que es el principio de territorialidad. Los derechos de propiedad intelectual, por regla general, están sometidos a este principio. Quiere decir que cuando yo solicito una patente, y esta me es concedida por el INDECOPY, los derechos de explotación exclusiva sobre ese producto que patenteé, sobre esa invención o ese modelo de utilidad, esos derechos exclusivos tienen un alcance dentro del territorio del Perú. Es decir, esa exclusividad está en el Perú. Si yo quiero tener derechos exclusivos también de ese producto que yo inventé en Colombia, pues tengo que solicitar la patente en Colombia. Y lo mismo pasa con las marcas. Las marcas, cuando el INDECOPY me otorga un registro marcario, pues me está dando un derecho exclusivo que tiene alcance en el Perú. Pero si yo quisiera tener esos mismos derechos exclusivos de usar en el comercio ese signo en otro país, en España, pues tengo que ir a registrar en España y que en España me otorguen el registro. Y así funciona. El principio de territorialidad es como país por país, tengo que ir obteniendo los derechos. Esa es la regla general. Ahora, pasa algo, digamos, diferente con el derecho de autor, porque aun cuando hay un principio de territorialidad para todos los derechos de propiedad intelectual, cuando hablamos del derecho de autor, es decir, de la protección que se otorga a las obras, en ese caso sí se aplica un principio súper importante que es el de protección automática. ¿Qué es el derecho de autor? Esto ya lo vieron en otras charlas anteriores, seguramente, solo para puntualizar. Cuando hablamos de derecho de autor estamos hablando de obras, protección de obras literarias, artísticas o científicas que son originales. El derecho de autor es lo que recae sobre esto que estamos viendo, el arte. Y el arte no solo es la pintura, la pintura, la escultura, etcétera. Los libros, todo lo que sean obras que pueden ser revistas, libros, etcétera. Todo lo que sea escrito, el programa de ordenador, el software, es protegido por derecho de autor, no por patente. La música, las obras audiovisuales, las conferencias, alocuciones, sermones, etcétera. Entonces hay un gran catálogo de obras protegidas por el derecho de autor, entre estas tal vez estas que son como las más, las que conocemos, y, digamos, tenemos contacto todos los días. Entonces, esa protección que se da sobre estas obras, se da a partir de un principio que se llama principio de protección automática, que significa que la protección no está subordinada al cumplimiento de una formalidad. Es decir, que para yo tener derechos de autor sobre esas obras, esa protección surge desde el momento de la creación de la obra, y no está sujeta a una formalidad. Es decir, que a diferencia de lo que pasa con las patentes o las marcas, que son tal vez los derechos de propiedad industrial más relevantes y más conocidos, a diferencia de lo que pasa en patentes y en marcas, en el derecho de autor, la protección de la obra se da desde que yo la creo, y no tengo que registrar para obtener esa protección. Es decir, aquí no tengo que esperar un pronunciamiento o un reconocimiento del derecho por el Indecopy, por ejemplo, para decir, ahora sí tengo los derechos de autor. No, cuando yo pinté el cuadro, nace el derecho de autor. Cuando escribí la canción, nace el derecho de autor. Cuando escribí el libreto de la película, o se filmó la película, nace el derecho de autor. ¿Bien? Entonces, en el derecho de autor no se necesita registro para tener la protección. Si pasa en propiedad industrial, aquí no. No obstante, y esto no lo quiero dejar de lado, porque me parece que es un mensaje clave, el registro es supremamente importante. Hay que registrar las obras. No porque sea un requisito para tener la protección legal, pero sí porque ese registro va a dar certeza, en caso de un conflicto, por ejemplo, con un tercero, va a ayudar a tener más certeza sobre la titularidad, la existencia. Es decir, quién es el verdadero autor, quién la creó, desde qué fecha, que la obra efectivamente existe. Entonces, la invitación es a que cuando tengan este tipo de obras protegibles por el derecho de autor, aun cuando la ley ya los protege, registren las obras ante la oficina competente, porque es muy importante que ese registro, que en ese registro conste la existencia de la obra y quién es el titular de la obra. Entonces, eso es súper importante. No podemos dejarlo de lado. Pero, repito, no es un requisito para proteger. Entonces, fíjense la implicación que tiene este principio de protección automática en la protección internacional. Resulta que este principio de protección automática está establecido en un instrumento internacional que han suscrito muchos estados, 179 a la fecha, que se llama el Convenio de Berna. Perú y Colombia hacen parte del Convenio de Berna, por ejemplo, dentro de otros muchos países. Y en ese convenio se pactó por todos los miembros que cuando una obra se crea en uno de estos países, por un autor de uno de estos países, pues se le dará la protección del derecho a autor en todos los otros países. Entonces, por eso es que se dice, es una protección automática que se da sin cumplimiento de formalidades y me da una protección en los otros países que son miembros de este instrumento internacional. Entonces, en derecho a autor, el llamado es a registrar para que haya certeza y registrar en los países a donde yo vaya a exportar, por ejemplo, o donde sé que se va a comercializar mi obra, tratar de lograr ese registro en esos otros países porque es muy importante para luego evitar problemas y litigios. Pero ya puedo contar con que desde que la creé tengo la protección en todos esos países. ¿Listo? Eso, digamos, es algo súper diferente a lo que pasa, repito, en las otras figuras de la propiedad industrial, en particular, por ejemplo, con las patentes. La patente, como ya lo vieron en otras exposiciones anteriores, es un título de exclusividad que me otorga el Indecopy, por ejemplo, para explotar de manera exclusiva, repito, una invención o un modelo de utilidad que cree. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo esa invención o ese modelo de utilidad, esa nueva creación va a tener unos derechos exclusivos. Eso y ese derecho exclusivo me lo otorga ¿Quién? El Indecopy. Si yo creo ese invento y es magnífico y es súper novedoso y tiene altura inventiva y lo que quieran, pero no voy al Indecopy y no obtengo la protección de la patente, pues no tengo derechos exclusivos. Y cualquier persona puede usar, fabricar, vender ese producto que yo inventé. ¿Se fijan? Pero como no lo patenté, no tengo la protección exclusiva, luego cualquier persona puede hacer uso legítimo de ese producto. Entonces, esa patente sí es un título que me otorga el Estado, que como ya lo dije también en alguna otra charla, es un contrato social, porque finalmente en las patentes lo que se busca es que yo Indecopy Estado le doy al inventor una exclusividad durante un tiempo determinado para que explote y de esa manera pues le saque jugo a su patente. Pero a su vez, que es lo que lo hace contrato, el inventor se compromete a que a cambio de ese derecho exclusivo va a suministrar toda la información y va a contar todo sobre esa tecnología que creo, cómo lo hizo, esa solución técnica, cómo llegó a ella, etcétera. ¿Para qué? Para que eso nos quede, digamos, en el repositorio del conocimiento universal, para que todo el mundo sepa cómo está avanzando esa tecnología. Entonces, es muy importante que esa información se dé. Y por supuesto, la patente otorga una ventaja competitiva clarísima. En las patentes hay varios requisitos que he mencionado, pero uno de ellos es clave para lo que vamos a hablar de protección internacional y es el requisito de la novedad. Para que me otorguen una patente de invención o una patente de modelo de utilidad, esa creación que yo hice tiene que ser novedosa. Y novedad significa que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que no haya sido accesible al público. Pero ojo que esa novedad, cuando se pide, por ejemplo, la patente en el Indecopy, esa novedad del Indecopy la examina a nivel mundial, no en Perú, a nivel mundial. Es decir, que para otorgarle a un inventor en Perú esa patente, es porque eso que inventó no es conocido en el estado de esa tecnología en ninguna parte del mundo, ni en Perú ni en otra parte. La novedad es un concepto absolutamente mundial. Entonces, es clave que para yo tener esos derechos, cumpla con ese requisito de novedad. Y la novedad es un concepto que se pierde cuando yo divulgo, así sea yo el inventor, yo misma la que creé el invento, y yo divulgo, ahí si yo estoy haciendo la divulgación, fíjense que se pierde la novedad. Por eso es importante cuidar de no hacer mucha divulgación sin cuidarme, sin acuerdos de confidencialidad. La ley dice, bueno, pero le voy a dar una gabela, como decimos en Colombia, le voy a dar una posibilidad, y es que si hace la divulgación, porque necesita hacerla para buscar financiamiento, inversionistas, para mostrar el producto, hacer estudios de mercado, etcétera. Si usted va a hacer la divulgación, le voy a dar un periodo de 12 meses, para que a partir del momento en que hizo la divulgación, pida la patente. Si se pasa esos 12 meses de ese año, después de que empezó a hacer la divulgación, si se pasa ese tiempo, y usted no ha pedido la patente en el Indecopy, pues cuando el Indecopy analice, la solicitud va a decir, ah no, pero esto ya no es novedoso, porque se pasó de ese periodo de gracia que me dieron, digamos, de 12 meses para decir, para seguir considerando novedoso el producto. Entonces, eso es súper importante, la novedad tenemos que cuidarla con mucho celo. Si vamos a hacer divulgaciones, calculemos que voy a hacerla, pero me tengo que apurar a solicitar la protección, porque si no pierdo la novedad, y me la van a negar. Y esto tiene también efectos en la protección internacional. Aquí se aplica algo que se llama derecho de prioridad. Fíjense en este ejemplo que yo pongo acá. Esta es una fecha en la cual Juan presentó ante el Indecopy una solicitud de patente, para que le concedan una patente sobre un invento que creó. Pero entonces a Juan le otorgan ya, le asignan fecha de erradicación, porque está todos los documentos en orden, y entonces ya tiene su fecha de presentación. Fecha de presentación, 3 de diciembre del 2020. Juan presentó en el Indecopy. A Juan se le va a dar un periodo de 12 meses para ir a presentar a otros países, y aquí puse de ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Entonces Juan tiene estos 12 meses para venir, y le da la ley de un derecho de prioridad. ¿Qué implica el derecho de prioridad? Que si antes de que Juan venga a la SIC, que se cumplan esos 12 meses, si antes de esto otra persona viene con ese producto, con ese procedimiento, una tecnología muy parecida, etcétera, esta solicitud, esta solicitud de Mónica, por ejemplo, que se adelantó, llegó antes de Juan a Colombia, pues esta solicitud de Mónica no la van a tener en cuenta, porque a Juan hay que reconocerle esta prioridad. Entonces Mónica va a presentar su solicitud, estará en trámite, pero luego Juan llega después de Mónica, ¿se fijan? Pero puede alegar la prioridad y decir, ah, no, momentico, es que yo hace tantos meses presenté en Perú mi solicitud. Entonces voy a reivindicar ese derecho de prioridad, y la Superintendencia tendrá que examinar esto primero, antes de examinar esto. ¿Se fijan? Entonces eso tiene mucho impacto en la protección internacional. ¿Cómo protejo internacionalmente las patentes? Entonces si yo tengo una patente concedida por el Indecopy, voy a solicitarla en el Indecopy, sobre ese producto novedoso, pero ya definí que yo quiero ir a Colombia con ese producto, lo quiero exportar a Colombia, y quiero exportarlo también a España. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr la protección en España y en Colombia? Si ustedes están en el Perú, pues tienen dos alternativas para hacerlo. Una es, vamos a hacerlo directamente. Es decir, me voy a buscar un abogado en Colombia que me represente, un abogado en España que me represente, y voy a presentar la solicitud allá directamente, como un extranjero, una solicitud extranjera. Entonces aquí en Colombia viene un abogado en representación de este ciudadano peruano, inventor, a solicitar la patente, solicita ante la superintendencia, paga en pesos colombianos la tasa, y se somete, digamos, desde el inicio, a todo el trámite de la solicitud de patente en Colombia, como cualquiera. Perfecto. Pero entonces, si es en España, ya el problema es, de hacerlo así directamente, es que, bueno, entonces me tengo que conseguir un abogado en España, hacer, claro, por supuesto, toda la legalización de los documentos, etcétera, pagar en euros, y si de pronto tengo dentro de mi mercado potencial ir a Francia e ir a Italia, pues si lo estoy haciendo por esta vía directa, pues en Francia tendré que hacerlo con documentos traducidos al francés, y en Italia lo mismo, con traducciones oficiales al italiano, de toda la documentación, etcétera. Entonces, fíjense que esto puede generar un exceso de una carga, no solamente logística, administrativa, sino también económica, porque esto implicaría que pago individualmente cada solicitud en cada país. Eso es la forma de hacerlo directamente, que todos la podemos seguir utilizando. Pero en Perú, ustedes ya cuentan desde hace varios años con una, con la otra vía, que es una alternativa muy eficiente en el trámite de solicitudes, de patentes internacionales, que es la vía del PST, que se llama así por las siglas del Tratado de Cooperación de Patentes, en inglés, del cual Perú hace parte desde hace ya varios años. Entonces, por esa vía del PST, ¿qué es lo que se hace? Buscar a través de una solicitud base que presenté en Perú, pedir esa solicitud internacional, a través de este tratado, para lograr llegar a los otros países que tengo identificados, pero con unas ventajas enormes. Les voy a poner un poquitico de un video. Si usted es dueño de una invención con valor comercial, ha de querer protegerla. Las patentes dan el derecho de impedir que otros reproduzcan su invención, la usen o la vendan. Pero obtener la protección por patente puede ser un camino incierto y costoso, en particular si se busca protección en varios países. Presentada una solicitud de patente en su país, dispone de dos opciones para también obtener protección en otros países. Una consiste en seguir la vía tradicional y solicitar patentes en cada país miembro del convenio de París. Esto significa que tendría en cada país que presentar solicitudes separadas y pagar las tasas y las traducciones y los honorarios de abogados, en los 12 meses siguientes a su primera solicitud, sin saber si podrá tener posibilidades de obtener la patente. La otra vía es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o PST, por sus siglas en inglés, administrado por la OMPI. Gracias al PST, debe presentar una solicitud de patente en un idioma ante una única oficina, en los 12 meses desde su primera solicitud. Esa solicitud única surte los mismos efectos jurídicos que si se hubiesen presentado solicitudes separadas en cada uno de los más de 150 países miembros del PST. El PST le permite aplazar el importante pago de las tasas nacionales, mientras profundiza en el conocimiento sobre la probabilidad de que le sea concedida una patente. El procedimiento del PST que utilizan importantes instituciones y empresas de todos los tamaños le ofrece varias ventajas. Tras presentar la solicitud PST, recibirá información técnica de gran valor sobre el potencial de su invención en términos de patentabilidad de una de las principales oficinas de patentes. Después, la OMPI publicará su solicitud PST para informar al público y a los posibles inversores de su invención. Gozará entonces de más tiempo para examinar la información recibida y decidir si aún desea buscar protección por patente y dónde. Gracias al PST, las tasas nacionales de presentación, el pago por traducciones y los honorarios de abogado, pueden pagarse 30 meses después de la presentación inicial, o sea, 18 meses adicionales en comparación con el sistema tradicional. En los países miembros del PST en los que decida pedir protección para su invención, la Oficina de Patentes decidirá si concede dicha patente, tomando en consideración la información sobre patentabilidad del PST. Actualmente, casi en el 60% de los casos, los solicitantes eligen el PST en vez de la vía tradicional para solicitar protección por patentes en el extranjero. El PST le ofrece un procedimiento consolidado con efectos jurídicos multinacionales, así como más tiempo y más información que la vía tradicional. Bueno, yo creo que esto nos da un panorama claro de las ventajas que tiene hacerlo por esa vía del PST y no por la vía nacional. Una aclaración, o dos, en el caso de las patentes, digamos que normalmente y sobre todo en nuestros países de la comunidad andina que tenemos como muy unificado el procedimiento, normalmente lo difícil y lo costoso no es acceder inicialmente a la presentación de la solicitud. Normalmente las tasas de presentación de una solicitud de patentes son muy bajas, al menos en Colombia una presentación de solicitud puede estar tal vez, no sé si Adriana me corrí por ahí, 30 dólares tal vez, es la tasa de presentación, o sea, como arranco ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces eso es una tasa que es bastante baja. Ahí no está el lío, digamos, ahí no está la barrera económica, porque ese dinero se consigue y presento mi solicitud. Pero, digamos, el costo más alto está más adelante en el proceso, cuando ya tengo que pagar por un examen de patentabilidad, que es el examen que ya hace de fondo la oficina para decir, esto sí cumple con esos criterios de novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Entonces ahí es donde se encarece. Por eso esto que mencionaban en el PST es tan importante, porque este nuevo procedimiento que se hace, me permite tener ese proceso un poco más amplio, y entre tanto, desde la presentación hasta que tenga que definir y pagar por ese examen de fondo, ese tiempo que va pasando me permite ir buscando inversionistas e ir identificando la demanda de producto. Y si yo veo que en ese país, por ejemplo, donde yo había pensado inicialmente que podía ser buena idea ir a Italia, presenté por PST y me doy cuenta dentro del trámite y con la información que me suministraron, me doy cuenta que como que no va a ser tan bueno estar en Italia, como que no va a haber tan buen mercado, como que en Italia también por sus requisitos de patentabilidad pronto no tengo tanto chance, pues entonces puedo decir, mire, sabe que ya por Italia no me voy a ir y me ahorro esa plata, me ahorro esa tasa que tenía que pagar allá. Entonces, por eso esto ahorra muchos costos logísticos, muchos trámites administrativos, abocados, traducciones, etcétera, y por eso es muy positivo para, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que quieren entrar a esos otros mercados de exportación y esto facilita muchísimo, elimina muchas barreras de entrada para los derechos de propiedad intelectual en esos nuevos mercados. Entonces, es algo que les recomiendo. Este, perdón, aquí estaba el derecho, el reconocimiento del derecho de autor, aquí estaba la fuente de donde está este video que es reciente, muy reciente de la OMPI para justamente explicar adecuadamente en qué consiste ese tratado. Paso rápidamente al tema de marcas, que me quedan cinco minutos, para decirles lo siguiente. Las marcas, hemos hablado mucho de marcas en estos, en este ciclo de conversatorios y hemos dicho que la marca es el signo que se utiliza para, o que es apto para distinguir productos y servicios de un comerciante, de un empresario, de los de otro en el mercado. O sea, es el signo que identifica el producto o servicio. Bien, en patentes estamos hablando del producto mismo, de la creación que yo hice. Ese producto es novedoso, ese producto tiene altura de mentira, me otorgan el derecho de exclusividad sobre el producto o procedimiento. Aquí estamos hablando es del signo que identifica un producto o un servicio. Entonces, ese signo para poder ser marca, para poder acceder a sus derechos y a ser considerado marca, pues tiene que ser distintivo, es decir, permitir esa identificación, pero además lo segundo es ser susceptible de representación gráfica. Y en el caso de las marcas, muy importante recordar que están sujetas también a un tema registral, a un tema de registrabilidad. Es decir, el registro es la única forma de obtener derechos exclusivos de explotación de ese signo para esos productos o servicios en el mercado. Entonces, si yo lo que quiero es tener la exclusividad, pues tengo que registrar. Es decir, para usar en el comercio, para lanzar mis productos, empezar a ofrecer mis servicios en el mercado, yo no tengo que registrar la marca. No es una obligación, no es un requisito de comercialización, pero es súper importante registrarla y obtener los derechos exclusivos para garantizar que sólo yo la voy a poder utilizar para ese tipo de productos o servicios en el mercado peruano, por ejemplo, en Perú. Entonces, por eso voy y pido la marca en el Indecopy, porque el registro del Indecopy es lo único que me asegura tener la exclusividad. Ese registro, pues tiene unos beneficios obtenerlo, porque yo puedo usar en el mercado, sí, nadie me va a decir que yo la estoy usando, pero me estoy exponiendo a dos cosas. Una, a que de pronto esté infringiendo derechos de terceros y no lo sepa y hay otra persona que ya tiene la marca concedida y me puedo meter en un lío, estoy infringiendo sus derechos, lo mismo que les mencioné hace un rato, me van a demandar, voy a tener que pagar perjuicios, voy a tener que cambiar la marca, entonces eso es un lío enorme. O lo otro que puede pasar es que alguien se me adelante, porque como les decía hace un rato, esto es primero en el tiempo, primero en el derecho. Yo uso mi marca en Perú y empiezo a vender mis productos, pero no fui al Indecopy a registrar. Bueno, ¿qué puede pasar? Que alguien se adelante, vaya al Indecopy, registre esa marca y luego me va a llegar una cartica diciendo, por favor, cese el uso indebido de este signo que es mío. Entonces, por eso es importante asegurar tener ese registro. Y lo mismo pasa en el ámbito internacional. Si yo quiero tener derechos sobre esa marca en España, porque por ejemplo, la marca me la concedió el Indecopy y quiero ir a vender esos productos en España, así sea con terceros o directamente, pues si yo quiero que en España esos productos lleguen allá con ese mismo signo con el que me posicioné en Perú, tengo que hacer esa búsqueda de antecedentes. Tengo que mirar si en la oficina española de marcas han otorgado o ha solicitado ya a alguien un registro para una marca idéntica o semejante. Y con eso hago dos cosas. Una, analizar la viabilidad de que allá me otorguen la marca y dos, descartar que pueda estar cometiendo una infracción frente a terceros. Entonces, es súper importante hacer la búsqueda. Aquí solamente les traje lo que es el buscador de marcas del Indecopy, que es importante hacerlo cuando la solicito nacional, pero si, por ejemplo, voy a pedir la marca en Colombia, pues me meto al CIPI, que es el Sistema de Propiedad Intelectual, y allí puedo hacer una búsqueda de antecedentes para mirar si esa marca ya existe en Colombia. Y así existen, a nivel mundial, varias oficinas que ya tienen estos sistemas electrónicos que me permiten hacer la búsqueda. Ojo que hay varias cosas para tener en cuenta y en el caso de Perú, y digamos que ya que somos vecinos y estamos todos como miembros de la comunidad andina, yo quisiera llamar la atención y con esto termino sobre tres temas importantes que se presentan, digamos, como beneficios que se presentan en la comunidad andina. Lo primero es que, bueno, en cuanto al derecho de prioridad, esto ya, esto existe también a nivel mundial en virtud de otro convenio, otro instrumento internacional que es el convenio de París. Entonces, en el caso de las marcas, y esto sí no es solo reservado a la comunidad andina, sino a nivel, digamos, mundial de todos los miembros de ese convenio, si yo tengo la marca registrada en Perú y me otorgaron el registro y resulta que yo me voy, me quiero ir para España a registrar la marca, pues como en España también aplican ese convenio de París, ellos me van a respetar un derecho de prioridad de ya no 12 meses como eran patentes, sino de seis meses. Entonces, esa marca yo puedo solicitarla en Perú y luego tengo seis meses para irme a pedirla en otros mercados de exportación que me parezcan interesantes y en esas países puedo alegar, por eso es que digo que aprovechar a hacerlo en seis meses, porque así puedo alegar la prioridad y si alguien ya se me adelantó en unos meses anteriores, pues me lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque me voy a aplicar y voy a alegar el derecho de prioridad y me van a tener en cuenta a mí primero antes que a la otra persona que llegó a solicitarlo. Es como el ejemplo que les di en patentes, pero en marcas y esto es seis meses, no doce. Entonces, ese derecho de prioridad existe a nivel, digamos, internacional por el Convenio de París y a nivel de la comunidad andina entre nosotros, nuestros países hermanos, por la decisión andina, nuestro régimen de propiedad industrial, que es la decisión 486. Pero también importante tener en cuenta lo siguiente, en nuestro régimen andino se establecen unas causales de irregistrabilidad y así mismo en las otras legislaciones de los otros países. Es decir, en España tienen una ley que dice en qué casos no se puede registrar una marca, cuáles son las causales de irregistrabilidad y lo mismo en Italia y lo mismo en Brasil, etcétera. Entonces, si yo ya identifiqué ese mercado potencial, lo que yo les decía al inicio es tengo que mirar si ese signo con el que yo voy a llegar allá de pronto está en curso en una causal de irregistrabilidad o de pronto es inconveniente llevarme ese mismo signo. Ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces hemos identificado productos en el mercado que en un país se llaman de una manera y en otro tienen otra marca. Eso puede ser porque de pronto había una causal de irregistrabilidad o alguien ya se me adelantó en ese país no pude utilizar el mismo signo o simplemente porque no es conveniente porque hay términos que en otro país pueden tener una connotación negativa. Entonces, de pronto no es bueno llegar con ese mismo signo que en Colombia no tiene connotación negativa pero en Perú sí. entonces en Perú tendré que buscar otro signo y revisar cuáles son las causales de irregistrabilidad. Y lo otro que es importante que es una súper ventaja que debemos aprovechar entre los países de la comunidad andina es la oposición andina. Y esto lo explico así con un ejemplo. Si yo tengo una marca registrada en Perú y tengo intención de venir a Colombia exportar a Colombia pero resulta que en Colombia alguien se me adelanta y pide digamos que ya no tengo el derecho de prioridad tengo la marca en Perú hace tres años y resulta que Mónica Ramírez viene a la Superintendencia de Industria y Comercio a registrar esa marca idéntica o muy similar. El que está en Perú con su marca peruana no podría venir a oponerse a un trámite en la SIC pues porque son dos entidades diferentes ¿cierto? Con dos regímenes diferentes. Entonces y el principio de territorialidad dice que usted tiene derechos es en Perú no en Colombia pues bien para efectos de oponerme a los registros de otras personas en las otras oficinas de los países de la comunidad andina ahí sí se permite digamos es una excepción ese principio de territorialidad como yo lo veo la oposición andina el señor que tiene su marca en Perú puede venir a oponerse al registro que solicitó Mónica en Colombia con base en que en su marca peruana y siempre y cuando acredite que tiene un real interés en venir a Colombia entonces eso también debemos aprovecharlo porque si ustedes no aprovecharon el derecho de prioridad pero ya identificaron que si les interesa venir a alguno de los mercados andinos pues también es importante que hagan seguimiento a la registrabilidad de su marca y si ven que alguien quiere registrar una marca idéntica a la suya o muy semejante pues pueden hacer uso de esa oposición andina y de esa manera salvaguardar el derecho en estos otros países para que no tengan que venir con marcas diferentes y termino con el diseño industrial aquí aplicaríamos lo mismo de las patentes es un derecho exclusivo que otorga el Indecopy en este caso y tiene que tener la misma novedad por supuesto tiene un requisito de novedad súper claro pero también aplicamos lo mismo en relación con la necesidad de tener el registro solamente que en el caso de los diseños si ustedes tienen un diseño otorgado por el Indecopy o solicitado ante el Indecopy y quieren que ese derecho exista en España por ejemplo porque van a exportar ese producto pues en España si tendrían que ir a España y solicitar el diseño como en el caso de las marcas porque no hay instrumento internacional aplicable en este momento para el caso peruano y con esto termino y sigue Adriana perdón que creo que me extendí un poquito y los espero con las preguntas gracias bueno muy bien entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión donde vamos a hablar del tema de comercialización específicamente vamos a ver algunos contratos importantes que son usualmente utilizados por las MIPES en temas de exportación y ahí vamos a analizar cuáles son los aspectos clave de propiedad intelectual que deberían considerarse entonces en este momento voy a compartir la pantalla muy bien creo que ya está viéndose entonces en este momento la pantalla un poco para que nos contextualicemos de por qué Mónica habló sobre el tema de estrategias de protección y protección en sí mismo es decir cuáles son los plazos que se tienen para hacer una solicitud de propiedad intelectual cuando quiero hacer una extensión territorial o cuando quiero estar en varios países y ahora vamos a hablar de contratos básicamente aquí quería mostrarles un poco la línea de la vida de la propiedad intelectual es decir en qué momento nace nace con la creación luego tengo que diseñar una estrategia de protección es decir la protección en sí mismo no puede ser un proceso aislado ni mecánico ni operativo sino que tiene que responder como hablaba hace un momento Mónica al modelo de negocio a qué países quiero llegar cuál es el tipo de protección que puede ser aplicable a esa creación luego nos enfrentamos a los procesos de protección como tal y posteriormente digamos que a lo bueno de la propiedad intelectual que es la explotación y ya finalizaríamos con un tema de defensa y es cuando ya nos enfrentamos a infracciones a nuestra propiedad intelectual y la terminación del derecho entonces qué es lo que estamos viendo aquí estamos viendo una información que nos enseña cómo hacer una gestión integral en los aspectos de estrategia de protección protección y explotación cuando estoy haciendo una explotación internacional o tengo intención de exportar productos o servicios entonces estaríamos como enmarcados durante o en estos aspectos mejor de la línea de la vida de la propiedad intelectual bueno ya lo acabo de mencionar la estrategia de propiedad intelectual puede ser aplicado tanto en temas de registros o de protección de la propiedad intelectual pero también a nivel de contratación que es lo que ya vamos a ver y tiene gran relevancia cuando estamos hablando de exportaciones pues o de en sí mismo de llegar con nuestros productos o servicios a territorios internacionales muy bien ¿qué es digamos el presupuesto? o sea ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando vamos a pensar en el diseño de un contrato de explotación de un producto o servicio? o sea aquí no solamente vamos a hablar de contratos de propiedad intelectual en sí mismos como una franquicia o como una licencia sino también otros que tienen componentes de propiedad intelectual pero que no son en sí mismo esa naturaleza ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre? que la propiedad intelectual no es un concepto único ni cerrado es decir muchas veces los empresarios creen que cuando alguien dice que tiene la protección de la propiedad intelectual o ellos mismos una marca una patente que ya ampliamente lo vimos pues es como si solamente una cosa se pudiera hacer con ellos y no es así la propiedad intelectual tiene muchas formas de explotación y de negociación que va a depender de las ideas es decir es casi que ilimitado les quiero poner un ejemplo yo podría pensar que tengo una marca autorizada para uso en un territorio por ejemplo Colombia pero el mismo titular de marca puede autorizar para que la explotación de esa marca la haga otra persona en otro país o que la explotación de la marca por ejemplo se haga en un punto de venta físico y otra persona tenga el canal de explotación digital entonces miren que no estamos hablando de una sola cosa o sea yo en un contrato no plasmo que la propiedad intelectual sobre la marca digamos tiene todas las formas de explotación tiene todos los territorios del mundo no sino que yo puedo decir de acuerdo al modelo de negocio al modelo de explotación como voy dividiendo sus derechos de propiedad intelectual eso es muy importante y digamos que es el presupuesto para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno finalmente pues estamos enfrentados a un reto siempre cuando hablamos de propiedad intelectual y es el tema del principio de territorialidad que ya pues ampliamente se pudo ver y es que la propiedad intelectual pues solamente va a proteger en los territorios donde se haya hecho el trámite de protección en los demás no tendrá protección y dependiendo del tipo de propiedad intelectual va a ser libre de copia o de libre apropiación por ejemplo si estamos hablando de una marca entonces eso tiene unas grandes consecuencias a nivel de negociación muy bien entonces aquí lo que vamos a ver es muy importante aclarar que no estamos hablando de no estamos hablando de contratación en sí misma es decir ya lo que tiene que ver con negocios y cómo negociar ciertas cláusulas por ejemplo cuánto puedo cobrar no aquí vamos a hablar simplemente de lo que tiene que ver con los aspectos de propiedad intelectual y vamos a empezar con un contrato que es habitualmente utilizado por las micro pequeñas y medianas empresas para la apertura de mercados en territorios internacionales que por qué pues por la simplicidad de la operación y es el contrato de distribución en este caso a qué estamos haciendo referencia a que un productor como podemos ser cualquiera de nosotros de un producto vamos a poner ejemplo café que es el producto estrella de nosotros en Colombia tenemos un productor que quiere llegar a un mercado en Estados Unidos entonces qué es lo que hace pues busca un distribuidor ya sea porque tiene un punto de venta porque tiene sus canales de comercialización que ponga ese producto en ese mercado digamos que el contrato de distribución es uno de los más básicos que existen para temas de exportación qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este tema uno que el punto crítico siempre en los contratos de distribución va a ser la marca ¿por qué? pues porque es lo que generalmente va a recibir ese distribuidor va a recibir un producto con marca y podemos tener un impacto muy fuerte en nuestro negocio cuando no tenemos la protección de esa marca tal y como nos mencionaba hace un momento Mónica ¿qué es lo que ocurre? yo quiero llegar con mi marca de café a Estados Unidos busco un distribuidor ese distribuidor pone la marca en ese mercado en sus puntos de venta pero resulta que yo nunca registré la marca entonces ahí pueden pasar varias cosas uno que ese distribuidor registre nuestra marca sea propia de nuestro derecho y luego tenga el poder de negociación ya sea porque nos lo quiere revender o ya sea porque nos quiere sacar digamos que quiere distribuir o quiere usar esa marca para otro café que no es el nuestro y todas esas todas esas facultades las podría tener a nosotros nunca haber registrado la marca en ese país digamos que ese es un panorama y el otro panorama de no haber registrado digamos que tenemos un distribuidor de buena fe pero también inexperto que no conoce la importancia de generar contratos de distribución sobre productos con marcas registradas es que un tercero se apropie de la marca entonces puede ser también que yo llegue con la marca a ese mercado pero no la protegí y un tercero se apropie entonces ahí bueno y ya vemos que el caso más límite que tenemos aquí de infracción y es que lleguemos y ya haya una marca registrada y entonces en lugar de todo lo que hemos hablado ya llegamos es a tener una infracción de marca donde vamos a tener unas consecuencias muy grandes ya nos lo presentó ampliamente Mónica entonces digamos que en el contrato de distribución aspecto clave la marca ¿qué tenemos que pactar? uno ¿quién va a tener la titularidad? ya lo mencionamos lo ideal es que la titularidad de la marca la tenga directamente el propietario o sea que si yo tengo una empresa en Perú quiero exportar un producto alimenticio un producto digamos de prendas de vestir en ese país destino sea yo mismo quien tenga el registro de la marca porque voy a tener totalmente el control si mañana no tengo una buena relación con ese distribuidor voy a poder terminar ese contrato sin ningún problema pero imagínense que yo le dé la facultad de registro de marca a nombre de ese distribuidor en ese país pues vamos a tener una vinculación mucho más fuerte voy a disminuir la posibilidad de negociación entonces es muy muy importante pactar el tema de titularidad los protocolos de aplicación de marca a nivel de actividades comerciales esto un poco como pasa en todos los casos donde yo le voy a autorizar a un tercero el uso de la marca entonces yo le tengo que decir cómo tiene que ir aplicada como el manual de marca pero también en qué productos puede ir cómo debe ir en qué colores en publicidad digital puede abrir o no redes sociales eso es un tema miren hoy es fundamental qué pasa si yo tengo un distribuidor que abre redes sociales con mi marca qué va a pasar que en un futuro yo ya no quiera que ese distribuidor continúe conmigo en el contrato en un contrato como tal que nos vincule comercialmente pero él tiene un millón de seguidores en Instagram que están asociándolo con esa marca y donde incluso podría vender otro tipo de marcas en internet que puede ser incluso competidoras entonces nos estamos enfrentando un panorama hoy que tiene unas reglas muy importantes y principalmente vemos que también el tema digital pues está jugando un papel bueno fundamental y también muy importante hay que ser diligentes con la gestión de las marcas a nivel internacional o sea si yo quiero llegar a un país no solamente es ponerlo en venta también tengo que registrar la marca mantenerla vigente a realizar vigilancia por infracciones porque esto le va a interesar mucho a mi distribuidor que yo ejerza un papel de control de las copias o las imitaciones que se vayan a presentar en ese país por ejemplo y pues actualizar los registros digamos que hicimos una actualización del logo de la imagen de los colores un refrescamiento de marca todo eso lo tengo que mantener vigente en todos los países donde tengo presencia de marca entonces no solamente es que por primera vez llegué, registré y ya no hay que ser diligentes y tener una posición proactiva respecto al uso que estamos haciendo de la marca y de la protección en los países donde estamos presentes y no solo pues en el país base digamoslo así tenemos otro tipo de contrato que también es muy muy habitual en las MIPES en este caso se usa mucho para temas de fabricación o de producción que es el contrato de maquila hoy lo vemos que bueno no solamente en las micro pequeñas y medianas empresas las grandes empresas también lo están usando porque los costos de fabricación están saliendo pues a mucho menor digamos valor a lo que puede resultar en nuestros países y estamos hablando específicamente de maquilas en países asiáticos esto todo el mundo lo está haciendo ¿cómo funciona el contrato de maquila? pues básicamente se delega la fabricación de un producto o de mi producto a un tercero es muy común en sectores como alimentos o también en productos cosméticos incluso vemos muchas marcas hoy en auge y me parece unos grandes modelos de negocio por ejemplo de productos cosméticos que tienen muchas ventas a través de Instagram por ejemplo y esos productos cosméticos no tienen que hacer absolutamente nada a nivel de fabricación a nivel de infraestructura para la producción por ejemplo el cumplimiento de registro sanitario sino que todo eso esa regulación ya la cumple ese tercero al cual le voy a contratar la fabricación del producto incluso puede tener formulaciones y yo como marca solamente me tengo que dedicar a la actividad de creación protección y posicionamiento de marca y comercialización es decir que ese trabajo técnico se lo delego en tercero es un gran modelo de crecimiento y de fortalecimiento de negocios para micro, pequeñas y medianas empresas porque no se necesita capacidad de infraestructura en ese sentido técnico ¿qué hay que tener en cuenta en los contratos de maquila? Habitualmente hay dos tipos de propiedad intelectual que están involucrados por un lado están las marcas o los signos distintivos que tenemos del producto y por otro lado están los secretos industriales yo creo que ese es el punto tal vez más crítico donde tenemos que tener presente en el tema de maquila básicamente porque estamos revelando nuestra ventaja competitiva si es una maquila asiática tenemos que tener en cuenta bueno no solamente asiática lo que pasa es que lo normal es que digamos que es el flujo actual de los negocios pues todo el mundo está pensando en maquilar en Asia y es que hay que tener el registro de marca en ese país si en todos pero particularmente en esos países ¿por qué? porque existen muy malas prácticas donde hay un tercero que se apropia de esas marcas que están siendo maquiladas digamos voy a poner ejemplo en China que lo que buscan es que cuando el pues quien contrata la maquila o sea digamos que la empresa peruana que contrató la fabricación en China de un producto marcado cuando vaya a salir le van a impedir la salida o sea la exportación del producto desde China ¿por qué? pues porque tiene infracción marcaria porque ya hay un tercero que lo registró pero es un tercero que no tiene digamos ninguna relación puede ser la empresa que realiza la maquila o un tercero eso es muy muy común entonces hay que tener muy en cuenta que eso puede ser un bloqueo de mercado a nivel de maquila o sea no necesariamente tiene que ser un bloqueo comercial en venta también puede ser un bloqueo a nivel de fabricación por ponerle la marca a un producto y esa marca ya está registrada por un tercero entonces hay que tener muchísimo cuidado hay que poder pasar en ese escenario tan negro uno pues que nos pidan dinero por licencia de marca para poder sacar nuestra marca de ese país productor o que se nos ofrezca la reventa del producto de perdón de la marca entonces bueno esos son escenarios y generalmente pues bueno son sumas importantes de dinero también hay que asegurarse de firmar acuerdos de confidencialidad para proteger la información confidencial o información privilegiada de nuestro negocio ¿sí? eso es muy muy importante que lo firmemos con el tema de las maquilas o la tercerización de la fabricación incluso antes de formalizar un contrato de maquilia ¿a qué estamos haciendo referencia? a que las etapas precontractuales es decir yo soy un fabricante o tengo una marca ¿sí? del producto cosmético digamos que sigamos en la misma línea tengo esa marca y yo quiero contratar a un tercero para que ese tercero me fabrique pero yo necesito conocer cuáles son sus procesos si realmente cumple con las disposiciones sanitarias cuál es su capacidad de producción y tengo que entonces visitar esa planta por ejemplo de esa maquina entonces miren que ahí tenemos una divulgación de información y que no necesariamente tiene que ver con una divulgación de información de una vía es decir no solamente si yo tengo una marca y necesito contratar un fabricante revela información porque podría estar entregando la formulación también que aquí viene el otro tema también quien realiza el acto de fabricación podría estar revelando información confidencial entonces aquí el tema de secretos industriales en maquilas es muy muy importante que ustedes lo tengan presente de doble vía si ustedes actúan como empresas que maquilan o si ustedes están contratando quién está revelando la información o si los dos están revelando información entonces hay que tomar medidas y finalmente el proceso de propiedad intelectual en tema por ejemplo de maquila tiene que articularse con el proceso comercial ¿a qué estoy haciendo referencia? a que existen muchos casos donde por ejemplo en las visitas a planta digamos que estamos haciendo un proceso comercial en sí mismo no tiene nada que ver con propiedad intelectual solamente quiero conocer la capacidad que tiene una empresa para hacer la maquila de mi producto pero encuentro toda la información disponible o sea voy caminando por la planta le voy preguntando a las personas y todos me van contando absolutamente todo cómo funcionan cuáles son sus secretos cuál es su know-how para hacer las cosas entonces ¿qué es lo ideal? ¿qué es lo ideal? que yo como empresa que tal vez me dedique a la maquila tenga un proceso segmentado es decir que cuando tengo que hacer esas validaciones por ejemplo de información técnica que yo sepa hasta dónde tengo que revelar cierta información y me reserve lo demás entonces miren todo el tema comercial tiene que ir articulado con el tema de propiedad intelectual si no vamos a tener pérdida o fuga de información incluso en etapas precontractuales que puede ser algo muy delicado donde ni siquiera tenemos un contrato en sí mismo firmado sino que apenas se está estudiando una posibilidad de hacer un contrato o estamos ante un espionaje industrial o sea simplemente quieren saber cómo hacemos las cosas entonces esto es muy muy importante que tener esos protocolos ahora vemos el contrato de franquicia este es tal vez uno de los contratos más conocidos en temas de propiedad intelectual aquí lo que quisiera resaltar ya mencioné el tema del secreto y funciona igual porque cuando yo estoy hablando de un contrato de franquicia generalmente tengo que revelar no solo mi know-how sino también secretos industriales como puede ser la formulación de ciertos productos si estoy hablando de alimentos de salsas bueno digamos que puede haber mucha información confidencial involucrada en la transferencia de conocimiento que tengo que entregar en una franquicia entonces aplica lo que estábamos hablando sobre el secreto industrial y la importancia de firmar los acuerdos de confidencialidad también hay un punto muy importante que es la licencia de marca en la franquicia se entrega una autorización y es una autorización como hablábamos al principio no es una autorización global sino que es una autorización que va a estar limitada a uso de marca en cierto contexto digamos del modelo de negocio si yo estoy hablando de que soy una franquicia que voy a poder tener la posibilidad de otorgar sub franquicias en un territorio por ejemplo a mí me dan la franquicia de una marca peruana en Colombia para todo el territorio colombiano y aquí voy a poder entregarle permisos de franquicia también a otras personas en ese caso pues vamos a tener digamos que una licencia de marca con unas condiciones pero no es que solamente le voy a autorizar para que use la marca en tres puntos franquiciados entonces miren que yo tengo que modelar esas autorizaciones de propiedad intelectual de acuerdo a los modelos de negocio que estoy siguiendo y pues bueno lo que mencionaba la franquicia es uno de los tipos más populares de explotación de la propiedad intelectual ¿qué aspectos clave? reiterativo pero importante siempre siempre en los países donde voy a llegar con mi marca tengo que tenerla registrada sí o sí también es muy importante tener en cuenta las clases donde voy a tener registrada la marca o la protección el alcance de acuerdo a las modalidades o los modelos de negocio de la franquicia esto es muy muy común que a veces cuando yo registro la marca inicialmente digamos que en un proceso previo donde no tengo pensado franquiciar tengo un modelo de explotación tengo una forma digamos de llevar mi marca al mercado y lo registro en unas clases pero posteriormente el negocio le di vuelta y entonces ya ese modelo tiene otras categorías de productos o servicios pongamos un ejemplo muy básico con una marca muy conocida que es Juan Valdés entonces ¿qué? digamos que en un negocio inicial uno podría pensar que sí que vende café en puntos de venta y sus bolsitas de café son dos clases distintas y ahí perfecto registré mi marca en la clase 30 y en la clase 43 pero luego surgió oportunidad de aplicar esa marca en productos por ejemplo prendas de vestir artículos de cocina y eso también hace parte de lo que puede explotar un franquiciado entonces miren que donde yo tenga la marca registrada solamente en la clase 30 y 43 me surge una oportunidad de empezar a otorgar franquicias y nunca protegí la marca en prendas de vestir y en artículos de cocina un tercero va a poder registrar esa marca y apropiarse y tener todos los problemas que ya hemos mencionado entonces aquí es muy muy importante tener en cuenta el alcance de la protección de las marcas en franquicia de acuerdo a los modelos de negocio que se van a entregar y bueno esto es una recomendación general no solamente hablando de franquicias sino hablando sobre el secreto industrial pero sí particularmente hablando de secretos que tienen un alcance internacional y es que lo ideal es que combináramos estrategias legales como los acuerdos de confidencialidad con estrategias materiales de restricción al acceso a la información eso sería lo ideal que no tuviéramos que someternos estrictamente la lealtad que tenga una persona de cumplir un contrato sino que realmente no se puede acceder a la información fácilmente y aquí les voy a poner un ejemplo hay una marca una franquicia mejor de productos alimenticios que personalmente me parece que tienen un modelo de secreto fantástico ni siquiera tienen que firmar acuerdos de confidencialidad ¿por qué? porque ellos lo que hacen es la digamos la venta de la tecnología tienen su propia tecnología patentada donde el franquiciado lo que hace es recibir esa tecnología y simplemente apretar unos botones para la operación de producción es decir yo no tengo que revelar a qué temperatura tiene que realizarse por el proceso de fabricación por cuánto tiempo que eso puede ser mi know-how o mi secreto industrial sino que como ya llega todo listo entonces simplemente ese franquiciado tiene que hacer uso de la tecnología pero no sabe cómo funciona en sí misma entonces miren cómo uno debe idearse formas para que no exista una violación de secretos tan fácil o que solamente dependa de que una persona no cuente no divulgue o no use eso es bastante complicado entonces siempre la recomendación es que hagamos estrategias de protección de secretos de manera combinada ya con esto voy a terminar que yo creo que estamos muy cortos de tiempo pero ya voy a terminar en un minuto el contrato de licencia básicamente lo que nos dice es que es una autorización de uso o sea yo le puedo decir a alguien que yo le doy un permiso para usar mi propiedad intelectual y esa autorización de uso puede ir en varios niveles puede ser una autorización de uso simplemente de uso literal como puede ser un programa de computador donde tenemos licenciado office o donde tenemos licenciado windows lo instalamos en nuestro equipo y lo utilizamos pero no vamos a poder decirle al vecino al amigo o a otra empresa yo le vendo una licencia de este programa porque no tenemos la autorización para eso pero si pueden existir por ejemplo ese nivel de licencias o sea yo puedo decir que yo le doy una licencia pues tiene la posibilidad también de venderle a terceros como el ejemplo que pusimos de la franquicia para un país determinado el contrato de licencia puede ser aplicable a cualquier tipo de propiedad intelectual donde están los derechos de autor donde están las patentes las marcas y los diseños industriales bueno en general cualquier tipo incluso los secretos industriales también pueden ser licenciados lo habíamos mencionado ya es fundamental considerar las modalidades o los tipos de propiedad intelectual los territorios donde voy a aplicar esas autorizaciones y finalmente cuando estamos hablando de licencias que tienen que ver con la explotación de una patente por ejemplo o sea yo le estoy dando a alguien la posibilidad de fabricar a través de un permiso un producto o un invento específico generalmente están acompañados de unos paquetes tecnológicos de asistencia técnica o transferencia de know-how eso hace pues que uno pueda tener más posibilidades de negociación pueda tener un flujo de caja también pues porque nos interesa que la explotación de la tecnología no solamente se agote en una sola venta por ejemplo que hago de una licencia anual sino que se requiera un flujo constante de ingresos eso lo puedo tener a través de asistencia técnica o know-how que tengo que transferirle a ese fabricante para el tema pues de explotación de la tecnología muy bien finalizo hay grandes retos en el comercio internacional principalmente por la territorialidad de las jurisdicciones es decir cada país es soberano tiene sus propias leyes su propia forma de operación entonces cuando nos enfrentamos al comercio internacional nos estamos enfrentando a todas las leyes de los países donde vamos llegando y a veces no es tan fácil de cumplir siempre se recomiendan los contratos y esto de forma transversal establecer cuál es la ley aplicable y el juez competente porque vamos a tener un conflicto de territorio en donde debería presentarse tal vez una demanda por ejemplo si estamos hablando de cualquiera de los contratos anteriores con un componente internacional entonces se recomienda que eso quede pactado previamente entre las partes y bueno ya vimos que en todos los tipos de contratos en general donde vamos a involucrar un derecho de propiedad intelectual es fundamental la protección sin la protección vamos a quedar totalmente descobijados o sin posibilidad ni de negociar y posiblemente vamos a terminar hasta ahí el negocio como puede pasar cuando tenemos una maquila en China no registraron la marca y no podemos sacar producto marcado con la maquila entonces miren todas las consecuencias que pueden tener muy bien eso era lo que teníamos para hoy sobre el tema de contratos y creo que vamos a pasar a las preguntas muchas gracias la verdad que va a dar a las chicas las felicito me he quedado super atento con las exposiciones y encantado con la manera como han matizado ambas el tema lo han tocado desde el punto de vista digamos de la estrategia estos tips que nos ha dado Mónica al principio de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para estar atentos en la protección en distintos territorios y sobre todo cuando queremos exportar y luego obviamente al final Adriana ha aterrizado el tema y nos ha dado algunos consejos prácticos también sobre cómo monetizar nuestros elementos de propiedad intelectual listo y a partir de eso cómo poder de alguna manera ganar dinero a partir de lo que tenemos y seguir creciendo porque de esto se trata la propiedad intelectual como digamos dependiendo del precio el territorio dependiendo de la jurisdicción los derechos de exclusividad pues obviamente esto es interesante para todos ahora mismo estoy tratando de prender mi cámara para verlas entonces tengo varias preguntas chicas les voy adelantando preguntas mías también y preguntas que han ido que han llegado en el chat así que primero lo que vamos a hacer es tratar de leer las preguntas del chat para darle preferencia a nuestros a nuestros escuchas y a los que están atentos a los asistentes la primera pregunta es para Mónica Mónica porque está digamos refería al PST yo creo que lo trataste tú el PST entonces nos refieren aquí a qué se debe esta es una pregunta de alguien que estaba preocupado sobre digamos de alguna manera la importancia que tiene el registro pero no solamente eso sino la reserva que se tiene en el en el registro y en el manejo de los sistemas mira lo que dice es a qué se debe que el PST solo tenga un 70% de uso ya o ha existido algunos casos de robo de patente por alguna entidad es una pregunta o sea lo que no entiende es por qué si es un sistema tan digamos importante tan rápido este y con tanto alcance por qué no todo el mundo lo usa por y se vuelve a preguntar es que acaso el otro 30% opta por el método tradicional de patentar personalmente en cada país es la primera pregunta Mónica por favor si yo creo que yo creo que si existe como una un manto de de sospecha o de suspicacia tal vez en algunos solicitantes y no me refiero en este caso propiamente como a los inventores que normalmente no no tienen como mucho conocimiento de la minucia de los procedimientos y de las implicaciones que esto tiene pero si tal vez algunos gestores desconfían un poco del mecanismo de la solicitud internacional porque consideran que si puede haber digamos una una divulgación anticipada de la información que contiene la solicitud de patente que pronto es más difícil controlar que se mantenga la confidencialidad y también lo que pasa es que romper costumbres es difícil entonces creo yo y veo que también a nivel mundial hay muchos gestores de patentes que ya tienen un ritmo con sus corresponsables en otros países con los que funciona muy bien el tema que manejan muy bien sus solicitudes en fase nacional y tal vez prefieren como seguir bajo esa rutina y yo creo profundamente en eso de que es difícil romper costumbres y a veces es difícil atreverse a utilizar esos otros mecanismos porque lo vivimos en Colombia por ejemplo cuando se hizo el lanzamiento del sistema electrónico todo el sistema de propiedad industrial en Colombia es electrónico desde hace varios años todo el trámite es absolutamente electrónico pero aún así uno sigue viendo que hay muchos solicitantes que prefieren ir y radicar en la ventanilla el documento escrito y eso no se los podemos impedir nadie le puede impedir a la persona que si quiere imprimir el formulario y firmarlo y llevarlo y hacer la fila pues que lo haga pero es difícil sensibilizar a la gente a veces sobre las ventajas y quitarles un poco la desconfianza sobre los mecanismos electrónicos entonces yo creo que aquí también ese grado de desconfianza y de desconocimiento pues tiene mucho que ver en que la penetración no haya sido del 100% y no claro coincido contigo y es el miedo que tienen o que tenemos todos por ejemplo que es un tema de arreglar paradigmas como bien dices tú Mónica al hecho de utilizar el dinero electrónico las compras en línea que muchos no nos sentimos tan cómodos con eso nos pasa en Indecopy que en realidad todos los servicios los estamos brindando en línea pero hay gente que quiere venir a presentar su solicitud porque considera que quiere poner un sello y no confía en realidad en la fecha que le da el sistema y tal y entonces y lo entendemos también y eso es válido y por eso también los atendemos de esa manera una pregunta para Adriana me dice si yo quiero vender café en España desde un punto de venta entiendo que en el Perú debo hacer el trámite para el registro de marca ¿verdad? esa es su pregunta y la segunda es y si yo vendo una empresa de España y él lo vende también ¿necesito registrar la marca en España? es un poco la pregunta que tiene Adriana sí en los dos casos como estábamos mencionando en el primer supuesto que lo habló muy bien Mónica y es la importancia de registrar la marca si yo mismo voy a hacer un ingreso a un mercado por ejemplo con puntos de venta propios y ya en el segundo supuesto si voy a tener un distribuidor y ya mencionamos la importancia de tener registro de marca para poder tener el control de ese signo distintivo en ese país entonces en las dos preguntas sí es necesario perfecto muchas gracias Adriana después tengo otra pregunta aquí tengo una final que la voy a guardar para el final porque yo creo que ya hablaron sobre esto y pusieron un ejemplo pero igual lo pongo la reitero al final tengo otra aquí ¿cuáles son las otras medidas para proteger la información otorgada en franquicia? creo que esta parte está más referida a Adriana que habló sobre ese tema al final de las franquicias sí a ver siempre va a tener que pensarse o hacerse un análisis mejor de cuál es la información que estoy revelando y dependiendo de la información que estoy revelando pues tendré que diseñar medidas de protección que puedan ser aplicables entonces no es que como decíamos lo hemos dicho todo este momento no hay una varita mágica que diga yo voy a proteger la propiedad intelectual y me quedo protegida no lo que sí es cierto es que primero siempre siempre debe ir el acuerdo de confidencialidad y ya otras medidas que debo combinar generalmente es la segmentación del acceso a la información voy a ponerles un ejemplo bueno como estamos hablando de alimentos puede ser una de las medidas que puedo tener es el reembasado puede ser que las personas que están realizando el proceso de manipulado de alimentos en la cocina no sepan realmente qué es lo que llega puede ser que llegue a y b miren que ahí no estoy aplicando el tema del acuerdo de confidencialidad que sí tiene que estar sino que estoy aplicando también otras medidas donde estoy limitando el acceso a la información entonces va a depender mucho si es por ejemplo también el desarrollo de sistemas informáticos entonces todos los ingenieros no deben conocer el código fuente porque si no pues tendrían acceso a todo el sistema entonces miremos que depende de eso pero si hay mucha literatura que invito a la persona que pregunta consultar dependiendo de su sector específico pero en todos los casos mínimo el acuerdo de confidencialidad y otro tema importante para complementar lo que dices es yo creo que a veces es importante firmar una cláusula de no competencia ¿no? porque claro lo que suele pasar es que yo celebro un contrato de franquicia contigo aprendo el know-how y mañana esto pasa en Perú seguido ¿no? yo tengo una un chifa o una pollería que son famosos en el Perú no los encuentran en todas las esquinas pero claro hay algunos que son más reconocidos que otros ¿verdad? y entonces en lugar de poner una pollería se llama Meloni que nadie no la conoce más que el titular y su mamá ponen una pollería que se llama Pardo Chicken que es una gran cadena de franquicias acá en el Perú y claro lo que hace la gente es aprende el know-how y después resuelve deliberadamente el contrato de franquicia y entonces le cambio el nombre pero brindo lo mismo ¿no? entonces a veces firmar un acuerdo de no competencia por un determinado tiempo y decir ok yo firmo un contrato de franquicia contigo pero además nos comprometemos que mañana cuando se resuelve el contrato tú no vas a poner el mismo negocio por un determinado periodo de tiempo porque obviamente yo no quiero que seas competencia ¿no? de hecho eso también podría ayudar listo aquí me piden una pregunta y me piden que les pregunte a ustedes si tienen un ejemplo del derecho de prioridad ¿no? si podían dar un ejemplo del derecho de prioridad creo que les ha gustado este tema Mónica creo que tú hablaste de esto sí y creo que que lo hice justamente con un ejemplo pero lo repetimos porque si es un tema que se entiende mejor con ejemplos lo que les mencionaba sobre el derecho de prioridad es que en este en estas figuras de la propiedad industrial en particular hablando de patentes y marcas por ejemplo solamente el derecho se adquiere con el registro ¿cierto? o con el otorgamiento de la patente en el caso de la patente desde ahí tengo el derecho pero entonces la normandina nuestro régimen común de Perú Bolivia Colombia Ecuador y también el convenio de París a nivel internacional han establecido que dentro de todos estos países se va a reconocer una prioridad para el caso de las patentes y los diseños de 12 meses y para el caso de las marcas de 6 meses ¿en qué consiste esa prioridad? en que así como hay un principio primero en el tiempo primero en el derecho es decir al primero que llegó le reviso su solicitud y si cumple se la otorgo el derecho de prioridad lo que hace es que yo pueda presentar una solicitud en Perú y luego irme con esa irme a presentar una solicitud digamos teniendo esa solicitud base en Perú irme a presentar una solicitud de la patente o de la marca en Colombia y pueda reivindicar esa prioridad es decir en la solicitud en Colombia decir ojo tengo una prioridad que quiero que me reconozcan porque pedí en Perú hace menos de 12 meses esta solicitud de patente o porque pedí hace máximo 6 meses esta marca en Perú y esa prioridad esa reivindicación de prioridad lo que va a hacer es que la superintendencia en Colombia tenga que tener en cuenta que no puede decidir solicitudes que hayan venido en ese lapso de otra persona de un tercero se lo van a saltar digamos a ese tercero que llegó antes porque esta persona del Perú reivindicó la prioridad entonces yo tengo que reconocer esa prioridad y estudiar primero esta solicitud así haya llegado primero a la SIC en Colombia el tercero pero como este reivindicó prioridad y tenía una solicitud base en Perú pues yo digamos que me lo salto al que llegó y atiendo primero el que reivindicó prioridad no sé si confundí más creo que sí creo que sí no no nunca mejor explicado la verdad nunca mejor explicado estaba tratando yo de imaginarme cómo podría haberlo explicado y creo que lo has hecho súper bien muchas gracias tengo otra pregunta y es para Adriana porque está vinculado con el plazo de duración de los contratos de licencia y me dicen si se puede establecer un plazo de duración o en todo caso este contrato puede ser indeterminado por supuesto tiene que tener un plazo de duración digamos que hay que tener en cuenta que los contratos tienen dos finalidades uno un tema de transparencia entre las partes y dos pues prever posibles conflictos que puedan existir respecto a ese contrato entonces un término de duración indeterminado lo que va a generar es un conflicto inmense imagínense voy a poner un ejemplo que no bueno no tiene relación con la propiedad intelectual pero todos van a entender que es el matrimonio imagínense que uno en un contrato de licencia no le otorgar una licencia a alguien por un tiempo indeterminado donde nunca sabemos que pase lo que pase no se va a terminar entonces no el contrato de licencia si debe tener un tiempo de duración es lo recomendado incluso porque si no va a quedar interpretación de las partes y eso no va a ser una buena práctica ya teniendo el contrato pues bien muchas gracias muchas gracias y tengo otro y yo creo que esto es más un comentario porque en realidad no veo los signos de interrogación pero voy a tratar de leerla a ver si ustedes encuentran algún comentario a esto dice tiene aplicación del registro si no es presencial es decir si hace presentación vía web entiendo que pregunta si se hace presentaciones vía web bueno distintamente los países hemos dicho algunos más otros menos pero hay presentaciones en línea o vía web con acuerdo de confidencialidad y firma digital caso propiedad intelectual ejemplo caso entre países con restricción de ingresos por COVID ¿no? bueno todos estamos siendo afectados por esta pandemia y casi todos los países tienen un sistema de presentación salvo Ecuador donde Ecuador no se puede presentar presencialmente incluso antes de la pandemia si no todas son presentaciones virtuales pero lo que tienen es la oficina ecuatoriana digamos tiene algunas computadoras en una estación de trabajo dentro de la propia oficina para que tú puedas utilizar y llenar la solicitud y presentarla digamos nunca en físico pero por vía en línea o por web te ayuda igual y te asiste la autoridad ecuatoriana pero en todos los demás creo que tenemos una ventanilla digamos tenemos una plataforma virtual para el envío de las solicitudes y además tenemos la posibilidad de entregarse también en físico en Perú el 93% de las solicitudes se presentan de manera virtual y solamente hay un 7% del global de solicitudes que se presenta de manera física y algo no sé cómo estarán los números en Colombia pero algo es extraordinario para el Perú es que en pandemia hemos alcanzado un número de solicitudes impresionante nunca antes visto en la historia del Perú o sea nosotros tenemos un promedio de solicitudes para que tengan una vida entre 35.000 y 38.000 registros por año y ahora vamos a llegar a 45.000 y todavía no ha acabado el año entonces este salto exponencial este claro todos pensamos con estos problemas en la pandemia el número de solicitudes iba a decaer naturalmente esperábamos eso pero al contrario miren que el espíritu emprendedor peruano y debe suceder también lo mismo en Colombia y seguramente lo mismo en Ecuador y lo mismo en Bolivia y en otros tantos países de la región ha salido a flote y el emprendedor ha entendido que es importante proteger las herramientas de propiedad intelectual los diseños las marcas las patentes los modelos de utilidad las obras protegidas por el derecho de autor todos estos contratos de franquicia en realidad se ha abierto un espacio sumamente interesante y creo que la propiedad intelectual se ha puesto sobre la mesa de hecho las consultas que absolvemos desde el INDECOPI se han incrementado también exponencialmente o sea no todas cierto es no todas terminan en registros ¿no? pero muchas consultas o sea recibíamos 10.000 consultas ahora recibimos 60.000 consultas de gente que seguramente hoy día no tenía en mente proteger digamos su elemento de propiedad intelectual pero ya hizo la consulta y estoy seguro que está tratando de ahorrar para ver y volver y protegerlo entonces esto ha sido impresionante la verdad es que además lo positivo de la pandemia hemos hacer este tipo de seminarios ¿no? nos hubiese encantado que ustedes estén personalmente aquí pero ahora con este tipo de seminarios llegamos a nivel nacional ¿no? y de hecho la gente que está conectada es gente de regiones del Perú a mí me encanta Colombia entre otras cosas es porque ustedes tienen varias ciudades descentralizadas y con crecimiento ¿no? tienen varios polos de desarrollo en el Perú el tema está un poco más descentralizado centralizado está tratando de descentralizarse pero uno ve digamos una realidad económica financiera comercial en Lima y luego tienes algunas ciudades que están desarrollando no tanto como Lima pero están en camino en Colombia en realidad hay varios polos de desarrollo y eso es interesante digamos de alguna manera le estamos siguiendo la pista a ustedes porque es importante el modelo de desarrollo y aquí en Perú nos está pasando de hecho de los asistentes a esta reunión el día de hoy muchos son de regiones que ya les digo que hoy se ha sido imposible tenerlos aquí y que ellos se beneficien con sus charlas si es que esto sería presencial de tal suerte que no quiero decir que en realidad la virtualidad o los webinars han venido para quedarse porque en realidad creo que uno disfruta también mucho de tener reuniones presenciales pero vamos a matizar ese tipo de eventos y creo además aun cuando sean el día de mañana que ustedes puedan venir al Perú y hagamos una charla similar haremos una charla presencial para los que estén en Lima pero también la seguiremos difundiendo de manera virtual a todas las regiones y a nivel nacional y no solamente las regiones sino que nos han pedido que repliquemos de alguna manera este tipo de eventos para otros países ¿no? en otros países están atentos y viendo mucho que está haciendo que está haciendo Perú de hecho hay una comisión dentro de la de la OMPI que ve microempresas o pequeñas empresas y están muy interesados en ver todos los productos que está desarrollando el Indecopy digamos estos trajes hechos a medida para los microempresarios o para los pequeños empresarios entonces creo que la próxima tendremos ya un alcance regional andino latinoamericano este y estamos muy muy contentos con esto entonces yo no tengo nada más que nuevamente agradecerles por haberme deleitado con la presencia de ustedes además con sus conocimientos con la experiencia este con todos los ejemplos que han puesto y con todo el esfuerzo que han hecho y que se nota obviamente para armar una buena presentación adopt con las necesidades que tenemos y además también con ese alcance que han podido desarrollar así que yo estoy eternamente agradecido con ustedes y este espero que podamos seguir trabajando en adelante lo dejo con José que seguramente va a querer dar unas palabras de cierre gracias nuevamente chica gracias gracias yo también me uno a las palabras que dice que señala Ray en verdad muy agradecido por la participación de ustedes no solamente por sus conocimientos sino por la forma didáctica metodológica que ustedes han podido brindar lo tanto aquí en los diferentes videoconferencias también en el programa de radio de Radio Escuela de Indecopi y vamos a continuar por supuesto como bien dice Ray con diferentes eventos muy interesantes todo el próximo año pero eso no termina en realidad este ciclo mis estimados amigos va a continuar hasta en el Perú al menos hasta el día diecisiete de diciembre todos los días martes y jueves a las cuatro de la tarde de hecho no sé si podemos colocar en la pantalla nuestro próximo webinar les pregunto a las chicas del equipo de la escuela y si no pueden ustedes ahí está ahí va a aparecer unos segundos los invitamos para el siguiente webinar que tenemos este este diez de este jueves diez sobre herramientas tecnológicas y canales digitales para posicionar y proteger tu marca relación entre nombres de dominio redes sociales y aplicaciones ¿no? y aplicativos entonces este yo finalmente agradecer a la participación de ustedes Mónica Adriana de seguro vamos vamos a tener muchas más visitas de ustedes felicitarles por esta excelente exposición y por supuesto a Rey por su fabulosa moderación y de seguro vamos a continuar con más temas caminando de forma conjunta y ustedes amigos participantes no olviden que posteriormente va a llegarles una encuesta para que puedan colocar sus apreciaciones y también sus opiniones sobre otros temas que podemos brindarles aquí en IndeCopy tanto de propiedad intelectual como de cualquiera de las siete competencias protección al consumidor libre competencias barreras burocráticas entre otras materias y les invitamos a que puedan inscribirse aquí en el chat que tenemos en la en este momento pueden darle un clic inscribirse pasen la voz también pueden ir a Facebook Live también se encuentra difundido para que puedan compartirlo con sus amigos y por supuesto pueden visitar la página web www.escuela-medio-indecopy.edu.pe donde tenemos no solamente el link para que se inscriban sino tenemos muchos de los videoconferencias en multimedia para que ustedes puedan volver a disfrutar de estos conocimientos que al final no solo son conocimientos sino que son herramientas para la reactivación económica sin más me quedo a ustedes me despido sigan compartiendo nuestras actividades y nuevamente muchas gracias a los amigos Mónica Adriana Ray y a todos nuestros participantes hasta luego hasta el próximo martes gracias gracias se ha improvisado un club de fans de ustedes acá en el chat me piden que se nacionalicen peruanas además soy Colombia presente por dos lados muchas gracias a todos por la asistencia por las preguntas tan interesantes a Ray por la moderación Adriana una excelente copanelista y José muchas gracias nuevamente por la invitación yo me despido porque es mi último momento en pantalla ya en este ciclo de conversatorios pero les deseo que siga siendo igual de exitoso todo lo que sigue en adelante y felicitaciones al Indecopy porque de verdad es que estas iniciativas son de gran gran aporte para todos los empresarios entonces felicitaciones y gracias muchísimas gracias Mónica vamos a estar de hecho conectados va a haber muchas más actividades y gracias por los conocimientos que has brindado a todos nuestros ciudadanos a todos los miembros de las MIPES y a todas las personas interesadas en los temas de propiedad intelectual gracias chicos nos vemos muchas gracias nos vemos el 10 cuídense mucho nos vemos chao chao chau 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 Gracias.